Bienvenidos a Foundation 45, el super centro de autos nuevos y semi nuevos, autos de todas marcas y modelos nacionales e importados. Este es el especial de la semana. 2018 Chevrolet Silverado, 1500 doble cabina. Muy limpia, bajo millaje, solo un dueño previo y esta camioneta está perfecta para el trabajo o para el rancho. Está apreciada a $4,431 por debajo del valor del mercado, con pagos tan bajos desde $334. Aprobación sin crédito, sin licencia, sin seguro social y sin seguro automotriz. Aprovecha este especial, programa tu cita llamando al teléfono que te sale en pantalla y nos vemos en Foundation 45.